Hola Blockers, aquí tenemos otra vez otro paquete AXO, vamos a ver qué es lo que tiene. Como ya es costumbre, este unboxing. Ay, está grandecito, eh. Y bien, vamos a ver primero. Y nada más. Se trata de un upgrade que le doy a mi robot. ¿Qué tal que tenía? No contaba con las armas. Recordemos que esta es una versión prototipo que salió de Roboto para el Landshark. Bien. Esta es la primera figura. Veamos qué más tenemos por aquí. Con la ayuda del exacto. Sale. Viene cargadito. Siempre haciéndolo que me diga precaución. Y vienen dos bolsitas. La primera. Y aquí, pues... Una carta que me envía mi amiga Sonia. Gracias, Sonia. Yo creo que se trata de algunos regalitos que siempre me manda. Unas diguitas para mis chicas. Y... Chequense nada más. Un llavero del Capitán América. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Y bueno... Y bueno... Prosigamos. Ay, ay, ay. Ya podemos darnos una idea. Mira, muy bien empaquetado todo. Veamos. Bien. Nos acaba de llegar... Pues... Otro producto de Skeletor. Este ya lo teníamos, pero... Pues ya saben. Tenemos... La que nos faltaba. Esta versión... De Danaerys. Que es la versión... Que me faltaba. Ya con estas... Tengo... Las tres versiones. Espectacular. Y esta... ¿Qué tal? No estoy seguro... De quién es. Si ustedes saben... Ahí me lo dejan en los comentarios. Si saben, me lo dejan en los comentarios de quién es. Es... Pareciera... Bien. Si saben quién es... Ahí me lo dejan en los comentarios. Una... Excelente figura para... Para incrementar... La colección de Juego de Tronos. Y... Siguiendo con Juego de Tronos... Voy a echar un ojo a este... John Snow. Nada más y nada menos que... John Snow. Se incrementa un poco más la... La colección de Juego de Tronos. Y es una colección a la cual... Yo solamente le estoy entrando... Como prototipo. Otro tipo. Tal vez... Eh... Después... La... Me anime a tenerla... En su versión de... Comercialización. Pero por lo pronto... Me estoy enfocando solamente en los prototipos. Este... Este... Es el último paquetito. La verdad es que está... También muy prometedor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos entrándole también... Al Call of Duty. Ay... Disculpen. Vamos a ver... Vemos aquí... No sé si se hace polvo... O... Sí... Un poquito de polvo. Donde probablemente... Quedo olvidado... En algún lugar... Pero miren nada más. De igual forma también en Call of Duty Solamente le estoy entrando A prototipos Y pues parece ser que los Esqueletos no se acaban Aquí tenemos otro más Con otro lotecito y pues Vengase para acá Aquí tenemos Nada más y nada menos que Otro Man of Faces Este trae Pues el casco con el pecho En color azul El otro que tengo Es color amarillo Así que este puede ser Un first shot Mientras que el otro es un test shot Vean la diferencia Uno es la prueba Y este es Pues el primer tiraje O first shot Y por último Y por último La cereza del pastel Este roboto Que vendría a ser El prototipo El prototipo Del prototipo Esta es una versión anterior Después siguió este Después siguió este Fueron Cinco figuras de Masters of the Universe Tres figuras de Juego de Tronos Y una figura De Call of Duty Espero que te haya gustado el video Blockers ¡Cambio! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!